Sin puertas legales y ordenadas para entrar en la Unión. Somos esclavos de nuestras vulnerabilidades y sufrimos a las mafias, a los chantajes, tal y como hemos visto esta semana en Ceuta, en la crisis provocada con Marruecos. Y tenemos que lamentar tantas vidas humanas perdidas. La migración legal era, se dijo, una de las prioridades en 2015, pero todavía no hemos sido capaces de articularla. Y sin ese pilar, el problema de esas mafias, esa presión social en los lugares de llegada, los tapones al asilo, la debilidad ante terceros países que nos quieran desestabilizar, es creciente. El compromiso de la Comisión de incluirla en el nuevo pacto por el asilo y la migración es una gran expectativa y estamos esperando, comisario, una hoja de ruta clara y precisa. Hablar de migración laboral a través de vías legales sólidas, y se nos ha dicho que hablemos en términos estratégicos, es una manera de mejorar nuestros mercados de trabajo. Y reunido en esto es contundente. Es preciso un procedimiento de solicitud armenizado, no burocrático, para trabajadores de media, baja y alta cualificación, basado en sistema de puntos, donde los Estados miembros puedan seleccionar competencias y sectores específicos, ganando todos. Es evidente que hay que aprovechar también el potencial de los refugiados, permitiéndoles solicitar una visa de migración laboral una vez que su estado de protección haya expirado. Y es que el actual mosaico asimétrico de normativas nacionales en la Unión es y supone una debilidad en nuestro espacio común. Cambiemos las cosas, ganemos todos.